Cirugía ortognática mínimamente invasiva es el nombre del procedimiento correctivo de los maxilares que requiere cortar, mover, modificar y realinear los huesos que involucran esta área del rostro. Una intervención sumamente invasiva. Sin embargo, el Hospital Regional de Antofagasta es uno de los pocos recintos médicos del país que realizan esta cirugía bajo una modalidad mínimamente invasiva, en donde se pasa de exponer casi todo el hueso del área intervenida a una incisión de 1,5 a 2 centímetros. Esta cirugía está indicada para pacientes que tienen deformidades dentofaciales. Se trata de una planificación que se hace 3D, en la cual se obtienen las direcciones de los movimientos óseos. Y esos movimientos óseos se hacen a través de osteotomía, o sea de cortes en los huesos, en los cuales podemos movilizar. Y hacer que el hueso avance, sea más anterior o más posterior, o simetrizar al paciente también. Procedimiento médico recomendado para pacientes que tienen desarmonías dentomaxilares, condición que puede generar problemas de salud como apnea del sueño, trastornos de la articulación temporomandibular y otras patologías. Son pacientes que sus maxilares, ya sean, no son concordantes el uno con el otro, el maxilar superior con el inferior, ambos maxilares son muy pequeños, ambos son muy grandes. Entonces hay que lograr una armonía en el sistema estomatognático para que esto pueda funcionar bien. Otro tipo de pacientes que a veces necesitan este tipo de procedimientos son pacientes que han tenido trauma y que cicatrizaron de una forma que no es ideal. Entonces hay que corregir eso a través de una cirugía ortognática. Y pacientes que tienen problemas de respiración también. Por ejemplo, pacientes que tienen apnea obstructiva al sueño, que su vía aérea se colapsa por los mismos tejidos blandos. Al mover los huesos y llevarlo a una posición como más despejada, los pacientes pueden, tienen un mejor dormir y hacen menos episodios de apnea del sueño. Para los profesionales especializados en esta área, esta intervención no solo conlleva una mejor salud física para los pacientes, sino que también aporta a la salud mental de las personas. Es una cirugía funcional, donde los pacientes respiran mejor, por sobre todas las cosas, después de la cirugía. Hablan mejor, comen mejor. En el tratamiento también va incluido las posibles disfunciones que conllevan a dolores crónicos de los pacientes. Y eso, si le agregamos además problemas de artrosis en la articulación, es donde hacemos artroplastía, o sea, cirugía en la articulación temporomandibular, también eso va dirigido al cambio de la calidad de la vida de los pacientes. Las cirugías ortognáticas se hacen en casi todos los hospitales del país que tienen cirujanos maxilofaciales. Pero la mínima mente invasiva es relativamente nueva y se desarrolla desde el año 2016 en el Hospital Regional de Antofagasta. Para ello, sus profesionales se especializaron en Bélgica. El último caso abordado en el Hospital Regional se concretó el 14 de febrero con una operación a una paciente que tenía una oclusión clase 3 vertical con una mordida abierta, condición que fue tratada por los profesionales especialistas de esta área. Intervenciones médicas de este tipo que alcanzaron las 50 durante el 2023.